una cosita que olvidé mencionarles bueno voy a mostrarles conectado el joystick como aparecerles en la pantalla yendo a la opción controles va a aparecerles así usb el joystick conectado bueno y los joysticks de la consola así yo voy a salir vamos a la opción controles veanlo ahí funciona así que bueno disfruten